hola muy buenas bienvenidos a un programa más de labios carmesí es un gusto tenerlos con nosotros antes de empezar la entrevista quiero recordarles que dejen todos sus perjuicios a un lado las personas que vienen acá exponen su corazón sus sentimientos sus experiencias con muchísima confianza así que yo confío en ustedes que ustedes también van a tener la confianza y la madurez para aceptar estas historias antes de continuar quiero hacerle una introducción a mi amiga gabriela ella y yo nos conocemos desde kinder toda la vida juntas ella para mí ha sido una de las personas que más me inspiran porque desde que yo la conozco quiere ser veterinaria desde que uno ni tan siquiera sabe qué quiere ser el de la vida algunas veces era policía otro bombero pero ella siempre quiso ser veterinaria y ha sido un largo camino para poder alcanzarlo así que bienvenida gaby es un placer tenerla acá cuéntenos este por qué usted siempre quiso ser veterinaria porque bueno toda una vida yo estuve en la casa y bueno teníamos de todo teníamos tortugas pericos gallinas y desde eso yo estoy 100% segura que es a lo que me quiero dedicar toda la vida y usted sí desde que yo me acuerdo tiene perros y lo chinea digamos como eran como sus bebés sí luego este usted está en el colegio bueno escuela y colegio usted todavía tiene eso qué pasa cuando llega quinto del colegio lo más difícil verdad lo que es el examen de admisión entonces uno tiene que tomar una decisión y bueno pues lo intenté y no se me dio entonces busqué la otra forma de salir adelante entonces ya en eso bueno me quedé aquí un tiempo estudiando inglés y sacando otros cursos y de igual forma entonces bueno lo que es el examen de admisión ya desistí digamos yo y entonces este me fui para área de trabajar y ya ahí fui sacando otros cursos saque el de peluquería canina y saque un curso de asistente veterinaria ahí vamos a ver explíquenos un poco en la carrera de veterinaria sólo donde la dan en la nacional lo que es mano público obviamente y la universidad la de corona que es la privada y es extremadamente cara súper caras ok entonces se tuvo que ir a san jose a estudiar y bueno a ver que estudiaba porque se tenía que obviamente pagarse estar allá porque usted no 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 tuvo el privilegio que muchos que los papás podían tenerlos pues allá viviendo y estudiando y pagándoles todo entonces cómo fue el primer trabajo cuánto tiempo usted estuvo este estudiando viendo su sueño irse a un lado verdad y usted tenía que hacer otras cosas el primer trabajo bueno estuve en karl júnior ahí estuve bueno fueron casi tres años dos años y ocho meses y mientras trabajaba ellos me daban chance de estudiar entonces ahí fui sacando lo que eran los cursos bueno primero de peluquería y después el de asistencia y si se me complicó porque bueno yo vivía en heredia y las clases eran en san jose las de peluquería pero bueno hay miles cosas lo saqué sacó ese curso usted dijo bueno puedo dejar de trabajar en cars para ponerme a hacer eso no usted todavía no está así no no está del todo segura porque creo que cuando uno se mete a trabajar como que no sé si tal vez uno como que deja de lado lo que es estudiar o tal vez se le complica un poquito más también no es tan fácil como una decir no únicamente me voy a dedicar a estudiar sino que alguna otra forma tenía que subsistir y usted iba avanzando me imagino en ese en el trabajo usted diciendo o sea que como que pensaba gaby ahí como bueno voy avanzando en este programa pero digo en el trabajo pero yo quiero hacer es todo quiero ser veterinario sea como como fue su decisión porque usted no tenía los recursos sí bueno fue súper difícil porque en el momento yo decía y qué hago si dejo estudiar o dejo de trabajar tal vez para solamente estudiar pero y tal vez ahí en el con el tiempo ya 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 digamos ya llegué a un punto en que yo dije yo ocupo hacer algo porque tampoco me puedo dedicar únicamente a trabajar sino que yo ocupo sacar una carrera y ocupo sacar lo que me gusta y yo me imagino que también debe ser que era muy complicado ver a personas con las que usted había estudiado en el cole que ellos sí estaban estudiando tal vez lo que ellos querían este no tenían tantas de las dificultades como usted porque a pesar de que uno dice ay qué bonito que he dicho que ellos lo están logrando pero uno dice porque es mucho porque soy yo la que estoy viviendo si eso es algo que no sé se pregunta todos los días porque no sé tal vez de aunque esté joven todavía pero tal vez yo a las a mis amigos a la gente que salió al cole tal vez ya como una carrera y digo yo y yo estoy aquí estancada pero de ahí hay que seguir adelante hay que seguir tampoco puedo compararme con los demás porque creo que todos llevamos como un tiempo todos vamos a un diferente ritmo pero si es difícil a veces porque si a veces me quedo así pensando y yo qué voy a hacer será que en algún momento la voy a terminar o tal vez tengo que buscar otra cosa que hacer por mientras luego usted como dijo bueno yo voy a estudiar veterinario pase lo que pase como usted fue otra vez como empezar a dejar como bueno voy a trabajar pero voy a empezar otra cosa y que tenga que pasar lo que tenga que pasar eso fue bueno antes de eso yo había cambiado trabajo entonces sube como tres meses en ese trabajo y en eso estaba hablando con mi papá y con un tío y me estaban comentando de la opción de irme a Nicaragua a estudiar yo eso sí lo sabía hace un tiempo atrás pero como entré a trabajar y todo eso como que lo dejé como a un lado entonces ya yo hablando con ellos y les digo yo papi pero seguro ya lo que era la prematrícula y eso ya pasó entonces ya en eso empecé a buscar eso fue como un octubre del dos mil quince creo sí dos mil quince y ya en eso digo yo voy a voy a averiguar a ver qué tal y ya empecé a hacer las vueltas y bueno todo me me fue saliendo ahí como será bueno en realidad eso fue para un como un mes antes yo estaba antes de matricular yo estaba con lo que era las vueltas del pasaporte porque ni eso tenía y usted y cómo fue que esto de mira puedes estudiar pero es en Nicaragua o sea que pensaba Gaby obviamente que me da miedo por lo que digamos de lo que es la relación entre Costa Rica y Nicaragua pero pero yo tengo que arriesgarme porque si no es eso es esperar quién sabe cuánto tiempo a poder estudiar aquí entonces usted era un mes y usted estaba haciendo lo del pasaporte me imagino que era demasiado estrés de que no salieran las cosas cómo usted supo dónde iba a vivir dónde era la universidad cuéntenos todo eso desde el principio en realidad casi que todo lo hice por mi propia cuenta porque si sabía como que había anticos que estaban allá y le pregunté a una muchacha que estaba estudiando ya que es de aquí de Pérez y ella más o menos me dijo sobre la carrera y lo que era Nicaragua y todo eso pero ya lo demás y lo hice yo por mi propia cuenta o sea lo que era el hospedaje me fui un día con papi para Nicaragua y conseguimos una señora y se quita la U que nos recomendaron en la U y así me fui a vivir con ella o sea usted se fue con una maleta y todos sus sueños ahí cargados y dijo a la mano de Dios esta es mi oportunidad y nadie me la quita sí y entonces usted fue su primer cuatrimestre ya digamos es por cuatrimestre semestre entonces usted se fue ahí y su papá ya me imagino que fue unas lágrimas de dejarla allá ¿cómo fue el primer semestre? ¿cómo te recibió Nicaragua? el primer semestre tal vez los primeros días sí fue muy difícil por todo digamos porque es un país totalmente diferente la cultura su gente no sé tal vez como que le ha dado una mal de patria por ratos y yo estaba deseando como tal vez como tener unas vacaciones para viajar a Costa Rica para sentirme como más en casa pero en realidad yo siento que sí o sea el trato me ha ido súper bien y ¿cómo era la universidad? ¿cómo eran los compañeros? ¿tenían muchos compañeros de Nicaragua? en ese entonces sí éramos bastantes chicos porque cuando yo entré éramos que más de 10 costarricenses y el resto eran compañeros nicaragüenses y entonces ya usted vivía cerca ¿cómo hacía usted? ¿usted tuvo una beca o cómo hacía usted para mantenerse? no lo que es la beca es únicamente para nacionales pero es que la vida ya es súper barata en comparación aquí entonces ahí con la ayuda de mis papás y mis abuelos también ahí pues iba sacando todo ¿y cómo te dejaron? ¿cómo la admiten allá? ¿cómo es ese papeleo? no es como acá que usted hace un examen de admisión sino que es como es una universidad semi privada entonces es más fácil de ingresar entonces usted mandó desde aquí usted mandó todos sus papeles y allá te hace digamos como ya usted puede hacer como la matrícula y eso ajá lo que era la prematrícula yo bueno yo creo que no hice prematrícula hice únicamente la matrícula nada más me presenté y bueno hice el papeleo aquí que es súper complicado por lo que es ir a la casa amarilla y sellar todo eso pero en realidad me fue bien entonces usted pasó un año todo bien ¿cuántos años usted estuvo allá? dos años y bueno este año fueron como dos meses dos años y dos meses por ahí y usted iba avanzando y usted sentía que usted ya lo iba alcanzando ¿cuántos años dura la carrera? cinco años cinco años entonces usted empezó y se dijo bueno ya el primer año usted se venía cada rato acá a pasear porque era usted creo que ¿dónde era en Nicaragua? en Ríos ah bueno acá ¿cuánto usted viajaba aquí? como cada mes yo creo cada vez que tenía vacaciones allá como en realidad como cada mes algo así salía ¿cada mes tienen vacaciones? no pero como digamos está la semana santa uno entra como en marzo febrero finales de febrero marzo está la semana santa que es bueno eso es variable pero es más o menos como en abril ya ahí yo creo que sí es hasta julio que salíamos a vacaciones ya hace un mes después en septiembre son como 10 días que se salen sí hay bastantes por lo que era las fiestas patrias en septiembre y era muy difícil la carrera en sí es muy difícil sí es sumamente cansado porque o sea tal vez son semestres pero en realidad son como cuatro meses digamos cuatro meses un poquito y el semestre es demasiado pesado porque uno lleva tal vez ocho o siete materias semestrales ¿y eso te iba que todo el día? sí todo el día de lunes a viernes ¿y que hacía los fines de semana? bueno depende a veces se salía temprano ¿y que hace uno ya los fines de semana? yo lo que hacía era levantarme tarde porque todos los días a madruga y hacer trabajos y estudiar porque o sea era de todos los días trabajos o exámenes entonces Gaby estaba cumpliendo su sueño y en eso Nicaragua se le ocurre hacerse una revolución sí ¿qué sintió Gaby cuando estaba allá? ¿se sintió expuesta? ¿se sintió en peligro? ¿cómo era el ambiente allá desde la perspectiva de una generalena? bueno pues la primera vez que pasó digamos que el primer día que la gente empezó a manifestarse y yo en el momento no me asusté porque uno se ha acostumbrado que aquí tal vez una manifestación o algo así es algo pacífico pero yo donde estaba o sea nunca hubo más no hubo mucho problema digamos entonces como que traté como de estar positiva y digo yo no no tal vez no pasa mucho pero ya después sí se agradó la cosa porque fueron como bueno salimos unos días de la U porque la universidad se cerró como el problema era con universitarios también y bueno yo me vine para acá unos días y digo yo nos llamaron entonces digo yo y ahorita tengo que volver entonces volví y bueno ese día íbamos para una gira como a un lugar a 9 horas de Rivas y cuando íbamos a medio camino nos devolvieron porque como que estaban cerrando eso y con los morteros y bueno todos los que se manifiestan verdad y ya desde eso digo yo sí ya son o sea eso no se va a calmar y bueno fuimos de vuelta verdad para Rivas porque nada hicimos no pudimos ir a la gira ni nada y ya así en ese momento yo me acuerdo que yo estaba ahí yo llamé papi llorando porque yo estaba asustado y yo porque o sea estoy aquí en un país que no es mío y de susto digamos de que algo para pasar y todo la carrera o sea usted lo devuelven del bus y que les dicen o sea porque o sea usted llega y dice bueno que mañana hay clases que como que va a pasar que les dicen la universidad la volvieron a cerrar entonces y nos dijeron que hasta no aviso iban a abrir a ver qué pasaba y bueno ese no aviso fueron como 4 o 5 meses yo creo desde abril 19 de abril y usted se fue para su casa y digo que voy a hacer o sea que qué pasó después de que ustedes le hicieron la universidad no si yo la maleta lleva como ropa para 10 días según yo nada más porque digo yo no ahorita ahorita seguro se reinicen las clases y no y yo ahora sí que voy a hacer porque digo yo es demasiado tiempo y usted estaba ya pagando el cuarto bueno la casa estuve pagando los primeros meses estuve pagando la casa pero ya después yo dije que le iba a desocupar porque en realidad es plata que o sea que no 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 me urgía pagar allá claro entonces lo que hice fue guardar las cosas en la casa de de la misma señora pero en un cuarto como era usted cree que uno como tico allá era como más vulnerable a con todas esas manifestaciones o igual o sea era un desplote para todos lados sí en realidad todo era como más céntrico más en la capital porque ahí en la frontera que es río es como más tal vez como tal vez más alejado entonces no hubo tanto problema pero sí hubo un momento en que se metieron a la universidad entonces ya con eso decidieron que la iban a cerrar los manifestantes entraron a la universidad usted estaba en la universidad ese día ya nos habían sacado ya fue como en los primeros días que que ellos se empezaron a manifestar entonces ya la universidad la habían cerrado o estaban empezando a cerrarla no recuerdo pero sí yo me acuerdo que llegaban ahí fotos al grupo como de de la universidad digamos ventanas quebradas y gotas de sangre entonces obviamente que no se asusta porque ya no piensa lo peor claro qué sintió gaby cuando ve que todo esto se manifiestan toda la gente se está manifestando ella ya iba de casi que la mitad de la carrera y te dicen otra vez el destino te dicen no no te voy a dejar imagínense nada más yo digo yo me sentaba y me ponía a pensar yo quiero pasar tal vez no sé tal vez son son años de aprendizaje y no es el momento ahorita o tal vez tengo que esperar y retomar la carrera son son demasiadas preguntas y más que todo miedo porque este país como que ahorita no está como muy apto para para uno estar allá entonces digo yo que es lo más importante si seguir con la carrera o preocuparme por mi seguridad primero entonces sí como que le di una pausa digamos a lo que es la carrera para para pensar bien y esperar que todo sea un poquito más calma para el que voy a hacer que hicieron la mayoría de sus compañeros que que hablan ustedes que les responde la universidad ahorita que les dice y se los van a convalidar aquí no convalidan nada porque bueno lastimosamente costa rica es un país demasiado cerrado con lo que es estudios y aquí digamos sólo quieren como que la gente estudie aquí y los que vienen del extranjero si es un poquito más complicado la convalidación y eso fue lo primero que yo hice digamos preguntar a ver si digo yo tal vez aquí me valgan alguna materia y no pierda del todo lo que estudié pero no aquí no vale nada entonces mucha gente lo que hizo fue bueno tengo unos amigos que ellos empezaron a estudiar desde cero en la de coronado claro estudiando con conape y mucha gente estaba como sacando cursos o sea todos como que buscamos algo que hacer por mientras ustedes tienen la fe que esto se arregle pronto o ya y ahorita la fe ya no alcanza en realidad ahorita las clases se retomaron empezaron pero no mucha gente los chicos comentaron que sólo dos del montón que éramos porque es que son muchas cosas que uno se pregunta tal vez es como mucho como mucho miedo tal vez de que la inestabilidad en el estudio tal vez que vuelva a pasar lo mismo y otra vez nos saquen de la U y entonces uno va a decir bien nunca voy a terminar la carrera entonces es súper complicado y usted no se fue por el miedo otra vez de que hace miedo de que la maten o no sí yo a veces me puedo pensar eso porque digo yo no sé ha habido tanto problema entre entre ticos y nicaragüenses ahorita con todo esto que pasó acá pero sí como que es que son tantas cosas que que yo a la vez me da tanto miedo irme como ahorita tal vez que todavía todo está muy fresco y están eso todavía hay cosas que pasan todos los días entonces si prefiero como esperar Gaby usted siente que no lo va a lograr a veces sí es que es tan complicado de verdad y ha sido tan complicado yo tratar de no sé se me han puesto como tantas trabas en el camino desde el principio pero a veces trato como de ser positiva y a veces como que como que será que la verdad lo voy a lograr o me va a quedar estancada y tendré que buscar qué hacer aquí porque no sé son tantas cosas claro y obviamente esto uno lo conmueve porque este yo tuve la el privilegio de que no era una carrera tan complicada que era periodismo verdad y que no es tan complicado pero es que todo lo que son medicinas y eso es extremadamente difícil de ingresar porque hasta inclusive cuando yo hice los exámenes de la UCR yo me sentía tonta porque uno no va a tener un montaje alto verdad entonces desde ahí yo decía por qué yo no soy tonta de verdad pero no califico verdad y no pude entrar a la UCR verdad estudiar comunicación colectiva no me puedo imaginar a usted que no sé cuántos siete años de que salimos del colegio ocho años aún no puede tocar tocar sí su sueño tocar y no es que diga bueno bueno voy a hacer otra cosa porque al final vas a estar ejerciendo algo que no lo que usted quiere sí sí y eso es muy difícil no y yo he tratado así como de pensar en un digo yo voy a tratar de pensar como en una segunda opción de carrera y no no hay nada que como que me llame la atención digo yo y tampoco porque o sea hay mucha gente que tal vez como que le como que le retiene a uno los sueños tal vez que le dicen dice no es lo suyo y busque otra cosa que hacer estudia otra cosa pero es que para qué voy a despreciar tantos años de mi vida estudiando tal vez una carrera que no me va a hacer feliz por lo que me queda de de vivir claro en todo este proceso verdad de ir porque así somos los ticos y yo creo que la mayoría de personas que empezamos a opinar por cosas que no te corresponden que no le corresponden a uno y empezar a decirle bueno usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer lo otro qué es lo más feo el consejo más feo que le han dado a usted así que le han herido a usted de con toda esta situación de Nicaragua y de lo que usted tiene que hacer con su vida cuál es el consejo más feo si que usted la ha herido demasiado tal vez como que me digan de no tal vez no es el momento pero yo entonces cuando va a ser el momento o que busque como otra cosa que estudiar no sé que tal vez estudie educación que siempre hay bueno tal vez no siempre pero no sé tal vez yo siento que lo que más me ha dolido a mí de verdad es como que me digan que busque otra carrera porque tal vez la gente no entiende que uno tiene que hacer lo que uno de verdad le gusta no lo que los demás le parezca claro entonces usted se vino esto pasó en abril y usted se vino cuando ese mismo día bueno tal vez unos días antes que salimos de la U pero yo estaba así decidida que iba a volver que iba a pasar rápido entonces usted se vino y que empezó a hacer aquí o que esperar y después que fue tan complicado porque bueno los primeros días digo yo es que si busco un trabajo y luego me dicen que me tengo que ir lo tengo que dejar así como a medio palo y no me gusta porque va a quedar uno mal también con el lugar del trabajo y yo entonces que hago me quedo aquí o voy a San José y busco en que trabajar porque bueno aquí está difícil perdón Pérez y mami me decía que no que ni buscara trabajo porque ya eso se iba a tranquilizar y yo pero eso es como una desesperación porque uno está acostumbrado como a una rutina yo estaba acostumbrada todos los días levantarme temprano ir a clases regresar y bueno la rutina uno de todos los días y que me cambiara la rutina de un día para otro fue sumamente difícil y entonces usted pudo conseguir bueno vino aquí se tuvo que venir a vivir con su mamá un tiempo y es otra vez a las reglas de ella verdad tienes que acomodarte y tienes que ayudar en la casa y ya Gaby no pueden digamos ni salir porque no hay y no está generando si es súper complicado porque sin la casa es estar con Lucy y con José cuando vuelve al colegio pero es totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada a estar todos los días claro y usted de que se independizó desde los que de que salió al colegio 19 por ahí creo que me fui a ir a Aredi y entonces usted ha conseguido un trabajo pero ahorita no está trabajando no ahorita no estuve trabajando bueno dos meses en Turrucares de la Juela me fui como en julio creo que decidí empezar a trabajar me llamaron y yo voy a irme entonces fue como un 22 de junio creo que me llamaron para la entrevista cuantito si entré un 22 digo yo aquí estoy trabajando porque yo ocupo hacer algo yo soy de esas personas que necesita como tener la mente ocupada yo no puedo estar como sin hacer nada porque uno empieza a pensar y pensar y pensar cosas tal vez como no sé si es como ser negativa sí como ese dicho que dicen que una mente desocupada es como un taller del diablo ajá exactamente que empiezan y más que usted me imagino que se sentía demasiado vulnerable sí por x y z verdad de que no podía estar este pues realizando su sueño quienes han sido unos pilares que no la dejan caer o sea cuando Gaby ya no tiene fuerza no la dejan caer mis papás y mis abuelos definitivamente ellos son los que todos los días le mandan un mensaje o que la ven sí más que todo papi digamos que es con el que hablo todos los días y cuando estaba ya era como el que más se reportaba entonces sí usted que piensa que va a pasar como se ve Gaby de aquí a 5 años yo espero que ya tal vez más estable económicamente no sé es que a veces yo me puedo pensar o sea 5 años ya en 5 años ya tal vez voy a ser un poquito más no tan joven pero sí un poquito más adulta y yo espero ya tener como la carrera y ya tal vez independizarme más del todo porque a veces es muy complicado yo a veces me da muchas ganas como volver a a lo que era antes digamos que era más independiente que yo recibía mi propio dinero y esas cosas que tal vez ahora no claro y entonces usted se ve como en esta en esta paradoja de bueno era independiente tenía todas sus cosas pero no estaba cumpliendo su sueño y ahora que cumple su sueño no puede hacer un montón de cosas ¿cómo hace usted para lidiar con eso Gaby? ay es tan complicado pero bueno ahí de alguna u otra forma como que trato de de ser positiva pero uno también es muy vulnerable porque uno tiene sentimientos hay días en que me agüeo un montón y yo pero que gano también agüeándome porque tal vez aunque no es el momento pero en algún momento tal vez me tocará así es esa es la esperanza de verdad que un día yo se lo dije a usted yo ocupo que usted logre ese sueño porque para mí es demasiado conmovedor este tema porque como hay gente que tiene todas las herramientas y no las aprovecha y hay otra gente que no las tiene y de verdad tiene que hacer de tripas chorizo como dicen y y usted ha sido como de esta historia ya para ir pues cerrando Gaby hay mucha gente que está viviendo igual lo suyo o inclusive peor yo ocupo que usted les diga como algo como hace Gaby para poder salir adelante hay días super buenos en los que se dicen esto se va a arreglar esto hay días probará pero hay otros días que dicen yo no no puedo o sea no puedo bueno pues yo le diría que siempre hay que tener como una segunda opción porque yo digo si no fuera el caso que tuviera que volver pues acá de alguna u otra forma lo voy a hacer digamos ya sea con un préstamo o con algo pero tampoco me voy a quedar de brazos cruzados porque si uno tiene un sueño creo que uno tiene que que luchar y buscar la forma de conseguirlo cuesta lo que cueste y dure uno los años que tenga que durar pero a veces no queda de otro que si y eso y eso también es muy importante este a conversarlo de que los tiempos que mi tiempo no es igual a su tiempo y hay gente que que logra su carrera terminarla y todo a los 21 años y hay gente que con hijos y con esposo y un montón de carreras fallidas lo logra hacer el sueño porque yo 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 este personalmente pienso que uno también a los 17 18 años cuando uno escoge la carrera hay mucha gente que no sabe o uno inclusive no sabe que es lo que quiere estudiar yo empecé con medicina yo quería estudiar medicina y terminé estudiando periodismo verdad y y y esto de los tiempos es es como muy como muy tabú porque la gente los estereotipos te dicen tienes que terminar y a los 30 ya tienes que estar casado tiene que tener por lo menos un hijo y es su trabajito estable y entonces eso lo derrumba uno en muchas ocasiones a mí bueno cuántas veces no me no me pegaron esos estereotipos pero yo me imagino que usted es inclusive pega un más porque tiene 25 años y para la sociedad es una mantenida que no hace absolutamente y eso duele porque bueno lo que es la gente siempre juzga tal vez usted es una persona y no conoce bien lo que es la historia porque únicamente cada persona sabe lo que ha pasado y lo complicado que ha sido entonces eso es súper difícil bueno yo espero que al igual que a mí les haya gustado pues esta historia creo que muchas veces las historias son muy bonitas y otras veces las historias son reales y esta es una historia real que que tiene continuará porque ahorita está como en el limbo de de no se sabe qué va a pasar mañana tal vez mañana a gaby le puede salir una muy buena oportunidad tal vez pueden pasar años entonces desde sus casas entonces yo ocupo que pongamos a gaby sus oraciones de que dios abra puertas porque yo creo en dios que abre puertas el dios que hace milagros verdad y también la gente que puede mandar todo por la vibra positiva gaby un placer tenerla aquí déjenme darle un abrazo de verdad muy bien gracias por invitarme y yo sé que mucha gente ocupa escuchar esta historia porque algunas veces uno no sabe ser agradecido con lo que tengo ahora con el trabajo que tengo porque yo me imagino cuando usted estaba estudiando que tenía digo cuando estaba trabajando un trabajo que no la llevaba ni tan siquiera cerca lo que usted quería hacer pero tenía trabajo y que podía y usted compraba comida entonces muchas gracias a ustedes por escucharnos durante este ratito es un placer para nosotros tenerlos aquí y los espero en el próximo programa recuérdese que esta historia de gaby va a estar en la bioscalmesí.com voy a ponerlo en escrito y también va a estar el vídeo los espero en la próxima que nos vemos en el próximo programa